Me quiero divertirme con tu alma más de ti Me quiero mirar en esta maridilla y las espaldas que harán Me quiero divertirme con tu alma más de ti Y me quiero mirar en esta maridilla y las espaldas que harán En la reina de mi vida, en la reseña de la Wanda Está en los ojos que Ibarra El día de sol con mi cabezal El día de man urine el muerto En la que nos viajamos ¡Gracias! 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 Si si eres solo en tu vida Y no me perdonan Y siempre en tu corazón Y buscar un lugar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!